¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 14. Este desafío nos dice, activa una grieta al comprársela a un personaje. Así que vamos con el intro y les enseño qué personaje nos vende grietas. Bueno, para hacer este desafío vamos a tener que venir a la alameda frígida y vamos a tener que venir acá con el chico bestia. Aquí está, Beast Boy, es en esta zona. Ahora, venimos con él y vamos a ver que él nos vende la grieta por 245 de oro. Nosotros la activamos y con eso tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y sencillo. ¿Cómo diablos me dispararon? No lo sé, pero bueno. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.